Papá, jugaré a la Play, jugaré a la Play, jugaré a la Play, jugaré a la Play. ¿A qué vas a jugar? ¿A los coches? ¿A las carreras? No. ¿Hay un juego de una ciudad? Sí, sí, yo no lo hice. ¿Con coches? ¿Qué es de Hollywood? ¿Parece no solo el cubano? No. No. Desde que te lo regalaron, como estás con esos coches, no sé. Es que yo no me gusta nada. Ya.